Tren Maya, reporte de avances. 4 de julio de 2022. En el tramo 1, en Palenque, Chiapas, avanza la construcción del viaducto por donde el Tren Maya cruzará el río Chacamax. En Escárcega, Campeche, iniciaron los trabajos de otro viaducto por donde también correrá el Tren Maya, permitiendo en la parte inferior la circulación de personas y vehículos con total seguridad. En el tramo 2, en el municipio de Gesellchacán, Campeche, se recibieron dos tolvas para dispersar el balasto que dará estabilidad a la vía del tren. También sigue la construcción de pasos de fauna para cuidar los ecosistemas y continúa la soldadura de rieles. En el tramo 3, cerca de la localidad de Quimbilá, municipio de Izamal, en Yucatán, avanza la cimentación de las nuevas torres de alta tensión para las líneas eléctricas, que serán 10 metros más altas que las anteriores, a fin de brindar seguridad a los vehículos y evitar riesgos en el sitio. En el tramo 4, cerca de la localidad de Jolcá, municipio de Cantunil, también en Yucatán, avanzan los trabajos del terraplén y se construyen los muros laterales para dar apoyo y rigidez a un paso inferior vehicular que se construye en la zona. Ya son 114 mil los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. ¡El Tren Maya avanza! Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.